El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Esto adora al Señor con toda libertad en esta hora Adora al Señor con todo el gozo El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Esto adora al Señor con todo el corazón Espero que felicidad El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Eso dígalo Sí, sí, poder de Dios 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 ¡Eso dígalo! Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si, poder de Dios Si, si, poder de Dios Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Dios Si su pueblo empieza a orar El Señor ya es bendito Va bajando la gloria de Dios Va bajando ya, va bajando ya Dígalo La gloria de Dios Si su pueblo empieza a orar El Señor Dígalo El Espíritu Santo Se moverá 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo En su casa La gloria de Dios Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Si, 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 si Y hay poder, el Espíritu Santo, y hay poder. El Espíritu Santo, y hay poder. El Espíritu Santo, y hay poder. La mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios. El huevo está cayendo, el huevo está cayendo. El huevo está cayendo, el huevo está cayendo. El huevo está cayendo, el huevo está cayendo. Poder, 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 el Espíritu Santo, poder, poder, el Espíritu Santo. Presencia de Dios, Presencia de Dios, Presencia de Dios. Ayuda a mí, Señor. Ayuda a mí, Señor. Ayuda a mí, Señor. Está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar. Está en este lugar, está en este lugar. ¡Eso, díganlo! El huevo está cayendo, el huevo está cayendo. 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 El huevo está cayendo, el huevo está cayendo, el huevo está cayendo. El huevo está cayendo, el huevo está cayendo, el huevo está cayendo. Ahí está, ahí está, ahí está el huevo está cayendo. Dios está cayendo Esto da de tu corazón a él Abre tu corazón La mano de Dios 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 El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo ¡Eso háblale! ¡Eso háblale, adúrale, adúrale! ¡Eso háblale, Señor! ¡Eso háblale, adúrale, adúrale! ¡Eso háblale, adúrale, 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 adúrale! Se va, se va, se va Se va, se va, se va ¡Esto, dígalo! ¡Esto platica con Dios! ¡Que alabo, que alabo Señor! ¡Que alabo rey con todo mi corazón! ¡Que alabo Señor, que alabo Señor! Alábalo mi hermano, alábalo mi hermana ¡Eso! Adúrale, 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 ayúdame ¡Batica con Dios! El huevo de Dios está con nosotros El huevo de Dios es que viene de esta noche El huevo de Dios está con nosotros ¡Recibelo! 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 ¡Abre tu corazón! ¡Abre tu corazón! ¡Batica con Él en esta noche! 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 ¡Gracias! 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 Habla con él en esta noche Platica con el Señor Platica con nuestro amado Dile al Señor Aquí estoy Dile al Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¡Gracias!